Música Bueno, hoy estuvimos recorriendo la localidad de Fontibón Música Y terminamos aquí en la localidad de Puente Aranda Estamos apoyando a nuestros equipos que están organizando la cuarentena por la vida Que están haciendo estas localidades Agradecerles siempre mucho a sus habitantes Decirles que esto es para aliviar la presión que tienen nuestros médicos en este momento En esta localidad, más que por polígonos territoriales Vamos a tratar de entregar por poblaciones vulnerables que están en la localidad Hay habitantes de calle, hay vendedores ambulantes Hay familias en pobreza oculta que también necesitan un apoyo Y justamente aquí queda un centro de integración social Donde están haciendo jornadas de autocuidado para la población habitante de calle Que las jornadas de autocuidado no solamente son para ellos, las personas Sino también para sus animalitos Aquí viene el IDIPIVA, hace jornadas veterinarias para los animales de compañía, de cuidado Y ellos también vienen, aprenden elementos de autocuidado Reciben sus tapabocas, pueden hacer peluquería, pueden hacer cambiado de ropa Y ellos son ciudadanos que necesitan nuestro apoyo y que reciben servicios Muchos aquí por ejemplo me preguntaban ¿No iban a poner un centro de acogida como centro de autocuidado diario? Hay varios, hay varios, pero lo que hacemos es rotarlos El lío es que si creamos un sitio donde estén permanentemente, se enferman más Entonces nos toca estar rotando los sitios, así más al aire libre Porque si no se nos forman, terminamos eso enfermándonos Llevarnos con paciencia, cuidarnos un poquito Muchas gracias, muy generosos Son los esfuerzos que hacen los servidores públicos de la Alcaldía de Concaranta A la Alcaldía Mayor de Bogotá Para poder atender a la población vulnerable que los necesita siempre Y más en esta época de pandemia Gracias por ver el video